Ah, es que la cámara no me veía. Bueno, Natsuki me agarra del brazo y me saca del armario. Luego se sienta contra la pared debajo de los alféizares. Ella palmea en el suelo junto a ella, indicándome que me siente ahí. ¿Las sillas no estarán más cómodas? Tomo mi asiento. Las sillas no funcionarían. No podemos leer al mismo tiempo así. ¿A qué te refieres? Ah, creo que es más fácil estar juntos así. No digas eso. Me hará sentir rara. Natsuki se cruza de brazos y se separa un poco de mí. Lo siento. No esperaba exactamente estar tan cerca de ella tampoco. No es que pueda decir que es particularmente malo. Abro el libro. Son solo unos segundos antes de que Natsuki una vez más se acerque más, reclamando el espacio adicional mientras espera que no me dé cuenta. Puedo sentirla mirando por encima de mi hombro mucho más ansiosa por comenzar a leer que yo. Guau, ¿cuánto tiempo hace que no... que leo el principio? ¿No retrocedes y pasas los volúmenes más viejos de vez en cuando? No, realmente. Quizás a veces, después de que ya terminé la serie. Oye, ¿estás prestando atención? Ah, lo estoy, pero todavía no pasó nada, así que puedo hablar al mismo tiempo. Ah, sí, a veces se enoja mucho cuando te pones una serie, mangas, anime, lo que sea, a alguien. Y de repente cuando volteas, está viendo su teléfono, o está durmiendo, o está durmiendo, o simplemente se fue, te abandonó. Eso, eso es muy, muy triste. Parece que se trata de un grupo de amigos en la escuela secundaria. Pico, de alguna manera evito esto ya que es raro que la escritura sea lo suficientemente entretenida como para compensar la falta de argumento. Entonces, ¿qué debo esperar de esto? ¿Habrá una trama? Bueno, obviamente. ¿Crees que disfrutaría algo que no tenía una trama? Quiero decir, bueno, supongo que sé lo que estás diciendo. Mucho en el comienzo se trata de cosas simples. Sí, como Doki Doki. Está un poquito aburridón el inicio. Como un capítulo realmente divertido donde están obsesionados con un tipo de, en la heladería. Pero eso solo te ayudará a conocer a los personajes. Y además, todavía es entretenido. Pero más adelante hay todo tipo de drama. Como cuando entran en sus historias de fondo, y cuando parte del romance comienza a suceder. Eso es realmente lo que lo hace tan bueno. ¿Hay tantas partes conmovedoras? Ah, ¿es así? Parece que realmente sabes de lo que estás hablando. Quizá te subestimé. Jejeje. Oye, espera. ¿Qué se supone que quieres decir? ¿Qué quieres decir? Natsuki me da un pequeño empujón. Solo quería decir que aún no te he visto con todo tu poder. ¿Por qué pone mi cabeza así? Esperen. Según yo ya está esto, así que vamos. Solo quería decir que aún no te he visto con todo tu poder. Jem. Buena salvada. Ah, este capítulo parece que se trata de hornear. Esto es solo una suposición, pero hay mucha cocina en este manga. Bueno... Natsuki hace una pausa por un momento como si no quisiera admitir algo. Sí... ¿Por qué importa eso? No, solo tenía curiosidad. Ya que disfrutas hornear también, ¿verdad? Eso es... Solo una coincidencia. Acababa de entrar a hornear al mismo tiempo que conseguí este manga. Como si alguna vez me metiera en algo porque está en un manga. Me siento mal por alguien tan impresionable. Definitivamente no es una coincidencia. Supongo que eso explica el interés de Natsuki en hornear. De todos modos, de todos los pasatiempos que aprenderías en un manga, definitivamente es uno de los mejores. Sin mencionar que ella es muy buena en eso, entonces, ¿quién soy yo para juzgar? ¡Ay, qué bonita! Seguimos leyendo por unos minutos más. He terminado un par de capítulos en este punto. ¿Estás seguro de que esto no es aburrido para ti? No lo es. Aunque solo me estás viendo leer... No, ¿aunque solo me estás viendo leer? Bueno, estoy bien con eso. Si tú lo dices... Creo que es divertido compartir algo que te gusta con alguien más. Siempre me emociono cuando convenzo a cualquiera de mis amigos para que busque una serie que disfruto. ¡Aww! Nadie disfruta mis series. Y pocos son los que me aguantan jugando. Así que... Bueno, no sé. No sé qué se siente eso. ¿Sabes lo que quiero decir? ¿No? Eso no es... Bueno, realmente no lo sé. ¿Qué quieres decir? ¿No compartes tu manga con tus amigos? ¿Podrías no restregármelo en la cara? Pues sí. Se oculta en un armario para leer manga. ¿Qué esperabas? ¡Por Dios! Ah, ella no dice por Dios. Ah, lo siento. Como si alguna vez pudiera hacer algo que mis amigos leyeran esto. Como si alguna vez pudiera hacer que mis amigos leyeran esto. Simplemente piensan que el manga es para niños. Ni siquiera puedo mencionarlo sin que todo sea como... Eh, todavía no ha salido de eso. Me dan ganas de golpearlos en la cara. Ah, conozco a ese tipo de personas. Sí, yo también. Ah, conozco a ese tipo de personas. Honestamente, cuesta mucho esfuerzo encontrar amigos que no juzguen y mucho menos amigos que también lo lean. Ya soy un perdedor, así que creo que gravité hacia los otros perdedores con el tiempo. ¡Le estás diciendo perdedora! ¡No! Pero probablemente sea más difícil para alguien como tú... ¿Eh? Sí, eso es bastante preciso. Espera, ¿qué parte? Quiero decir, siento que ni siquiera puedo guardarlo en mi propia habitación. Ni siquiera sé lo que haría mi papá si encontrara esto. Al menos está seguro aquí en el salón del club. Excepto cuando Mónica es un poco idiota al respecto. Uf, simplemente no puedo ganar, ¿verdad? Bueno, valió la pena el final, ¿no? Quiero decir, aquí estoy, leyéndolo. Bueno, no es como que resuelva ninguno de mis problemas. Tal vez. Pero al menos te estás divirtiendo, ¿verdad? Eh... ¿Y qué? Dios mío, es suficiente. ¿Vas a seguir leyendo o qué? Sí, sí, sí. Paso la página. De repente, Natsuki comienza a reír. Olvide totalmente que eso sucede. Natsuki pone su dedo en uno de los paneles. Minori es mi personaje favorito. Siempre te sientes un poco mal por ella, ya que es tan desafortunada. Pero se pone especialmente mal cuando... No debería estar hablando de eso todavía. Sí, no cuentes spoiler. Acaba ese capítulo. La voz de Natsuki brilla con emoción. Es un marcado contraste con su tono don habitual. Pero si ella no está acostumbrada a compartir su manga favorito con sus amigos, pudo entender por qué. Es difícil expresar con palabras la sensación que tienes cuando te conectas con alguien así. Y poder brindar eso a Natsuki para quien es una experiencia rara, la idea me hace en reír un poco a mí mismo. Bien, ¿todo el mundo? ¿Eh? ¿Están listos con los poemas de hoy? Acierto. Cierto, cierto, los poemas. Oh, vamos. ¿No puede ser más inoportuna? Lo siento. Solo necesito asegurarme de tener suficiente tiempo. Aunque te ves bastante acogedor ahí. ¿Eh? Ah, Natsuki de repente se da cuenta de lo cerca que está de mí. Ella se desliza apresuradamente a unos buenos 30 centímetros de mí. Está bien, supongo que me detendré aquí por ahora. Cerré el libro y se lo di a Natsuki. ¿Lo estás devolviendo? ¿No quieres saber qué pasa? Ah, sí, pero Mónica acaba de decir, no seas tonto, llévatelo a casa contigo. Oh, qué bonito. ¿Eh? ¿Está realmente bien? Lo digo principalmente porque realmente no pensaba usar mi tiempo libre para leer esto. ¿No te gustó? Bueno, por supuesto. Llevaría mucho tiempo terminarlo si no te lo llevas a casa. Acabo con eso antes de mañana para que podamos comenzar el próximo. Ay, todavía que me dejan tarea de... De sus benditos poemas. Tengo la tarea de leer un manga que ni siquiera me llama la atención. Pero bueno, y si se dobla, te mataré. ¿Para mañana? Solo llegué a la mitad del volumen hasta ahora. Podría quedarme atrás en algunos programas y trato de superar esto. Pero supongo que es un sacrificio necesario a cambio de ver la cara de entusiasta de Natsuki. ¿O tengo más miedo de lo que sucederá si no lo acabo? Bien, entonces... Me paro. Regresé a donde puse mis cosas y metí cuidadosamente el libro en mi mochila. ¿A quién debo mostrarle mi poema primero? Pues vamos con Natsuki. Total, ya habíamos agarrado vuelo con ella. Natsuki lee mi poema. Ella me mira luego de vuelta al poema. Por ahora, debe haberlo leído más de una vez. ¿No se supone que eres malo con esto? ¿Es eso un cumplido? No, quiero decir, ya sabes. Natsuki lucha por encontrar las palabras que quiere. Yo solo esperaba mucho menos después de lo que me enseñaste ayer. Ay, gracias. Ah, entonces sí le gustó. Elegí bien las palabras. Eso es todo. Bueno, supongo que tuve suerte con esto. Sí, exacto. Acabas de tener suerte, ¿sabes? No te acostumbres. No siempre podrás escribir poemas así de lindos. Quiero decir, quiero decir bien escrito. No, quiero decir... Sí, así como es. Sí, así, así... Así es como es. ¿Mi poema es lindo? No, ¿por qué estás sonriendo? No es que me gusten las cosas lindas. Natsuki me devuelve mi poema. Ahora sí, ya me voy. Al volver a leerlo decidí que no está tan bueno después de todo. Ay, todavía que te defendí ayer. Es muy lindo y doki doki. Solo impresionaría, ya sabes, a chicas a quienes les gusta este tipo de cosas. Por alguna razón, Natsuki es increíblemente fácil de ver como una chica de esas. Bueno, de todos modos, vas a leer el mío ahora, ¿verdad? A juzgar por tus gustos. Probablemente te gustará mucho. Probablemente también aprenderás algo. No olvides quién es el real profesional. Ahora sí, no olviden bajar... ¡Ah, eso es mucho! Bueno, no es mucho, pero sí a comparación de lo que era ayer. Que eran dos, tres palabritas. A Amy le gustan las aranas. No, a Amy le gustan las arañas. Ay, ya aprendimos que aquí no ponen bien la ñ. Así que hay que descubrir dónde va la ñ. Que en este tipo de letra no hay tanto problema. Pero en el de... Yuri sí, estaba horrible. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué oí de Amy? A Amy le gustan las arañas. Ásperas, retorcidas, peludas y feas arañas. Por eso no soy su amiga. Amy tiene bonita voz. La he escuchado cantar mi canción favorita. Cada vez que cantaba el coro, al ritmo de las palabras, mi corazón latía. Pero le gustan las arañas. Por eso no soy su amiga. Un día me lastimé la pierna. Amy me ayudó a ir a la enfermería. Intenté que no me tocara. Le gustan las arañas. Sus manos deben apestar. Por eso no soy su amiga. Amy siempre tiene... No, ¿dónde estoy? Ay, perdón. Amy tiene muchas amigas. Siempre la veo hablando con alguien. Probablemente sobre arañas. ¿Y si sus amigos también le gustan las arañas? Por eso no soy su amiga. No importa si tiene otros pasatiempos. No importa si lo tienen privado. No importa si no hace daño. Es asqueroso. Ella es asquerosa. El mundo es mejor sin amantes de arañas. Y se lo contaré a todos. Ah, sí. Eso pasa. Está hermoso. Me gustó mucho. No está mal, ¿verdad? Claro que no está mal. Está muy bonito. Es bastante más largo que el de ayer. Sí, ya sé. El de ayer fue demasiado corto. Estaba calentando. Espero que no hayas pensado que era lo mejor que podía ser. No, por supuesto que no. De todos modos, el mensaje es bastante sencillo en este poema. Dudo que deba explicarlo. A veces puedes explicar problemas complicados con analogías mucho más simples. Y ayuda a las personas a darse cuenta de lo estúpidas que son. Sí. Al igual, cualquiera estaría de acuerdo en que el tema de este poema es sobre un idiota ignorante. ¿Conoces gente así? Por supuesto. Se trata de cómo todos piensan de mí. Eso no importa. Puede ser sobre cualquier cosa. Lo escribí para que sea fácil relacionarse con él. Todos tienen algún tipo de pasatiempo extraño o un placer culpable. Algo que tienes miedo que si las personas lo descubren se burlarían de ti o pensarían menos de ti. Sí, eso pasa. Pero eso solo hace que la gente sea estúpida. ¿A quién le importa lo que le gusta a alguien? ¿Siempre y cuando no lastimen a nadie y los hace felices? Pues sí, mientras algo te haga feliz, no lastimen a los demás. Pues no importa, ¿no? Nadie debería juzgar por eso. Creo que las personas realmente necesitan aprender a respetar a los demás por gustarle las cosas raras. De hecho, ni siquiera a veces son cosas raras. Solo son diferentes a lo que le gustan los demás. No. A lo que le gusta a ellos, más bien. O sea, no son raras. Puede que te guste algo más común que cualquier cosa. Pero si no le gusta a esa persona, para ella va a ser rara. Y por eso, no es tu amiga. Bueno, definitivamente tienes razón. Al menos me puedo identificar con eso. Y estoy seguro de que muchas otras personas también pueden. Es lo que mejor hago después de todo. No me gustaría escribir menos que haya un buen mensaje para hacerlo. No me gusta escribir a menos que haya un buen mensaje para hacerlo. Como transmitir emociones es importante. Pero quiero hacer que la gente piense que no solo sienta. Ah, pero quiero hacer que la gente piense que no solo sienta. Recuerda eso. Voy a escribir uno bueno para mañana también. Así que espéralo. Ah, vamos con Mónica. Hola de nuevo, Taquito. Ay, debí ir con Yuri para que comparemos. ¿Cómo va la escritura? Bien, supongo. Tomaré eso. Mientras no esté yendo mal. Estoy feliz de que te estés aplicando. Tal vez pronto hagas una obra maestra. Ajá, no contaría con eso. Nunca se sabe. ¿Deseas compartir lo que escribiste hoy? Pues sí, si no, ¿por qué te llamé? Claro, aquí tienes. Le doy mi poema a Mónica. Está bien. Me gustó, Taquito. ¿En serio? Es mucho más lindo de lo que esperaba. Ejejejeje. Oh, cielos. No, no, no. Me hace pensar en algo que escribiría Natsuki. Oye, nunca, nunca hay palabras para que... Identificarte con ella, ¿no? Nada más con la que es Natsuki, que se parece a Ranca, la Yuri y la Sayori. Sayori es como Yoshiko. Me hace pensar en algo que escribiría Natsuki. Y ella es una buena escritora también. Toma eso como un cumplido. Ejejeje. Si tú lo dices. Sí. ¿Por casualidad has leído algo de Shel Silverstein? ¿Eh? Tal vez hace mucho tiempo. Es famoso por contar todo tipo de historias en solo unas pocas palabras simples. Sus poemas pueden ser graciosos, entrañables o incluso tristes. A veces tienen solo unas pocas líneas de longitud. Puede que incluso sientan que están escritos para niños. Pero si piensas en ellos, puedes expresar puntos de vista del mundo que se aplicarían a cualquiera. Ya veo. Entonces, ¿estás diciendo que Natsuki es algo así? Algo así. Tal vez ella no es una experta. Pero probablemente no encontrarás mucho relleno en sus poemas. Pueden ser fáciles de escribir, pero son muy difíciles de entender. Así puedo ver por qué sería tu tipo de poema. Pero de todos modos, ¿quieres leer mi poema ahora? Me gustaría como... Me gusta como resultó esta. Así que espero que tú también lo hagas. Muy bien, echemos un vistazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!